Vivir a destiempo, es luchar contra todos y ven con tu voz, es saber que mamás No hacer nada y seguirte convirtiendo en una vieja fodonga como eres ¡Cállate mamá! ¡No me dirí que te vas! Que la ayudara a untarse la pomada ¡Pelado! Lo mismo que tu casa y tus buenas intenciones ¡Cállate el incendio porque yo nunca le he pegado a Paula! Me dan ganas de cachetearte ¿Está bien? Sí, claro Trabajamos ¡Vejo abusivo! ¡Para que se enfríe! ¡Vejo caliente! ¡Horri... ¡Vejo caliente! ¡Vejo caliente! ¡Vejo verde! No te vas a quedar sin chamba ¡A mí no me... a mí no me peques! ¡Yo no soy! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No me toques! ¡No me... ¡No me toques! ¿Con qué lo ibas a pagar? ¡Con otro tronche! ¡Me voy a matar viejos de chato! ¡Querías milar el velocímetro! Vine a darte tu merecido La ponedora de esta historia En tu vida Me vuelvas a la... Qué pobre, eres un poco feliz ¿Qué eres con Isaac? ¿Qué te hace conmigo porque estás de ofrecida con Alejandro? ¿Se necesita así? ¿Se necesita así? Tranquila, papá ¡Ey! 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 Papá, mira ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Ey! ¡Ebe! ¿Y qué? Ya A mí no me haces así Sí, sí, se dio ¡Fuera, eh! ¡AFUERA! 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 ¡PERO AHORA! ¡RAACCIONA! ¡Qué! ¡Llévenlo! No se me gusta ¡Enferma! ¡Que las toques! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Suéltame! 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 Tú eres el único que se preocupa por mí ¿Ello eres, mi hijo desgraciado? La misma zorra que ha sido así ¡Pero! ¡Cómo es moción de que tenemos algo... ¡Ay! ¡Dengan los ojos! ¡Hala, cobarde! ¡Pégame! ¡Eh! ¡Que te cuide esta hija de la trompada! ¡Y no quiero volverte a ver en la... ¡A ver si como ronca... ¡Chole, chole! ¡Ay, caramba! ¡Chole! ¡Por Dios santo! ¡Aquí estoy! ¡Soy to... ¡Me ascomo! ¡Ya una vez se pasa desprevenida es una... ¡Cállate! ¡Meter donde mejor a mí no me vuelvas a hablar así! ¡Soy... ¡Chutas! ¡Soy... ¡Señor! ¡Ay! ¡Daria! ¡Ay, qué chistecito! ¡Tú no das miedo con esa carita angelical que te... ¡Azorra, besos! ¡Cállate! ¡Azorra, besos! ¡Cuidado! ¡Azorra, besos! ¡Puuh! ¡Azorra! ¡Carolina no me arreglar toda esta situación! ¡Soy toco! ¡Azorra, besos! Yo sé que tú puedes Eres un imbécil ¿Está bien? Cada día te pareces más a tu madre ¡Eres un perro! ¡No te apruebas! ¡Que no soy un perro! ¡Pero no te besas conmigo! ¡No me empujes! ¡No me toques! ¡No me te digas! ¡No te... ¡No me vuelvas a tocar! ¡Delante! ¡No me hubo! ¡Quááááá! Era aquí ¡No me hubo! ¡Yo sé! ¡Oo! ¡Así que no te lo sé! ¡No me va a ir trabajando! ¡Eee! ¡Eee! ¿Qué te pasa, eh? No te voy a permitir ¿No te importa dónde voy? Fue muy mal ¿Cómo es posible que tú A mí no me hables así Soy tu madre, que no se te olvide Te rompa la cara Escúchame la cara ¡Ya! 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 ¡Suéltalo! ¡No! ¡Suéltalo también! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya! 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 ¡Estás lindo, mi viejito! ¡Cerra! ¿Qué haces? ¡No! ¡Metiche, eh! ¡Ajarte, mi amor! ¡Yo perré la cara a tu... ¡Viejo rabo verde! ¡Esto es como para pedir! ¡Ya! ¡Costituta! ¡Yo! ¿Los sonidos de placer y de dolor? ¿Este crees que eres el carajo? Y lárgate ¿Quién es usted? Soy el imbécil Soy la mamá de Berenice Y a Marisol le pareció una brillante idea Sí, yo ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Aunque existe el... No me da mucho, niña Ey, ya no me vas a volver a pegar ¿Eh? Dime, dime quién vas a matar ahora Mira, Paula Por favor, ¿qué les pasa? ¡No me da mucho! ¡No me da mucho! ¿Eh? ¿Quién está esa? ¡Eh! ¡Ya cállate! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Eres un imprecio demasiado! ¡Eres un imprecio demasiado! ¡No lo esperas! ¡Ay, pido! Yo... ¡No lo quiero ver más! ¡No lo voy a ver! ¡No, freuen議os y diseñamos! ¡No, a mí! ¡No, a revenir! ¡No, a mí! ¡Eres un imprecio muy al MIKE!